Hola, muy buenas noches y bienvenidos a la sección económica de Teleantioquia Noticias. Noche de velitas y este sector se reactiva especialmente en este día. Las familias colombianas todavía no han perdido la tradición de encender velitas en familia, lo cual activa ese negocio y favorece las ventas en hasta un 60%. Por esta semana, especialmente hoy, esas son las palabras más escuchadas en el centro de la ciudad. La celebración del 7 de diciembre impulsa las ventas de la industria de las velas hasta 60%. Estas las doy 3 en 10 mil, trae 20 velitas. De aquí tengo a 2 mil, también trae 20 y tengo de 10. Y de estas 2 en 5, trae 20 velitas en 5. Los farolitos son a 10 mil y estos a 15 mil. Las ventas están buenas, lo que aquí ha rebajado la pólvora. Se estima que las grandes fábricas de velas del país pueden registrar ventas entre 15 mil millones y 20 mil millones de pesos durante la temporada decembrina. Consultamos con algunos compradores en el centro de la ciudad y en promedio destinan 30 mil pesos a la compra de estos artículos. Por ahí entre 20 y 30, más o menos 20. En Colombia hay más de mil empresas dedicadas al negocio de las velas. Sin embargo, la industria está rodeada por mucha informalidad, por lo cual las empresas legales se ven obligadas a bajar costos de operaciones y competir con precios bajos. Viernes a las 7 de la mañana. El sector textil y de confección en el país anuncia próximas movilizaciones, pues todavía indican no tener garantías para ejercer su trabajo. Las movilizaciones se realizarán en principio porque las importaciones continúan creciendo y además no encuentran apoyo del gobierno en la toma de medidas arancelarias. El sector textil en el país sigue invadido por la impotencia que les genera que aún no existan medidas gubernamentales para frenar el cierre de las empresas del Grimio. En Medellín está el 70% de las compañías textileras que se han acogido a la ley de insolvencia económica en los últimos años, generando la pérdida de aproximadamente 50 mil empleos formales. Por eso ya definieron que saldrán de nuevo a las calles a protestar. Se cambió el gobierno, pero no se cambiaron las políticas y habíamos votado por este presidente para cambiar las políticas que nos estaban agobiando y para tener políticas claras de la defensa del empleo en Colombia. Son reiteradas las peticiones del sector al Ministerio de Comercio, la creación de instrumentos arancelarios, un IVA diferencial para el sector y mayor control por parte de la Policía Fiscal y Aduanera para control del contrabando. Tenemos una importación este año del 40% más de lo que se importó el año pasado de los países asiáticos y estamos hablando de 7 billones de pesos en importación en la cadena. Son 7 billones que salen del negocio colombiano. Las máquinas sin operario representan la situación que hoy reflejan las cifras. En 2018 el empleo para el sector textil decreció 4%, mientras las importaciones provenientes de Bangladesh crecieron 69% y las de China 21%. Y al respecto, el presidente de la Comisión Occidental de Confecciones y Textiles se manifestó pidiendo al gobierno nacional un especial cuidado con el sector manufacturero del país que además le genera a Colombia más de 1.850.000 empleos. Con esa nota despedimos, sección. Una feliz noche para todos. Está en juego más de 1.850.000 empleos en mano de obra muy vulnerable, en su gran mayoría mujeres, cabeza de familia. Pero las decisiones son muy lentas y ese es el reclamo del gremio. Hemos puesto todas las herramientas necesarias para convocarlos el próximo lunes a las 10 y hacer los puentes que nos permitan avanzar en ese proceso. ¡Gracias!